mi primera semana de quimo mi tercer día de quimioterapia ayer no pude comer nada porque me sentía muy mal tenía muchas náuseas me dieron medicina para controlarme las náuseas pero no se me quitaron no pude comer nada no se me antojaba nada entonces hablaron con la oncóloga para ver si me podía cambiar la medicina para las náuseas y me la cambiaron por una más fuerte ya me siento mejor pero no no se me antoja la comida sólida he estado tomando puro líquido y éste y a ver si más adelante ya puedo comer comida pero ahorita no se me antoja nada 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 sólido me están dando puras cosas líquidas a ver en el transcurso del día ya me sienta poco mejor y pueda comer comida sólida ayer era el tercer día cuando te pararon de dar la medicina a la roja entonces hoy es el cuarto día no mi hijo o si todavía no lo ponen ahí el tercer día porque hoy es sábado mañana es domingo o te va a ser lunes si este hoy es mi cuarto día ya mañana mañana ya mañana les platico cómo me va en mi quinto día ya terminando mi quinto día ya es cuando me van a dejar salir del hospital y me voy a la casa y estar en la casa tres semanas voy a volver a regresar otra vez la diferencia de mi quimo es que yo tengo que estar aquí en el hospital porque me tienen que hidratar antes de que me me pongan la quimo y después de que una hora de quimo tienen que volverme hidratar toda la noche y tienen que estarme supervisando porque como la quimo que me están poniendo es muy fuerte toda la medicina que me están poniendo es muy fuerte entonces por eso tengo que estar en el hospital para que me estén revisando hoy es mi quinto día de mi quimioterapia la primera semana hoy en la mañana tuvimos problemas con él con el pic es por donde entra todo todos mis líquidos y por donde me están poniendo la quimioterapia ahora amanece un poquito mejor de de ánimos ayer si no pude comer nada 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 me trajeron paletas de nieve me trajeron nieve de agua me trajeron gelatinas me trajeron caldos pero sin comida porque no podía comer la comida ahora en la mañana amanece un poquito mejor si me trajeron comida pero al olerla me dio asco pero ya mi hijo trató y fue a traerme un una sopa de brócoli y me trajo un pan de me lo comí de panera y traté poquito para ver si me iba a caer que no me fuera a caer de peso y si sentí que me me cayó y hay poco a poquito me lo terminé ahorita estoy bien me siento bien si cuando terminaron de darme la quimioterapia otra vez empecé a sentir asco pero me pusieron la medicina pero por este día que fue mi último día de quimioterapia me sentí poquito mejor ya nada más echarle ganas a las siguientes semanas ya mañana me voy para la casa una hora de quimio y todo el día de estarme hidratando el cuerpo pero primeramente dios y con sus oraciones que se las agradezco muchísimo de todo corazón en la mañana vinieron a sacarme sangre pero no pudieron sacarme la sangre porque estaba el pic como que se tapó es por donde me sacan la sangre por donde me entra la medicina por donde me ponen la quimioterapia y tuvieron que mandar a hacerme unos rayos para mirar unas radiografías para mirar porque era que estaba tapado ya cuando miraron el problema fue que ordenaron la ordenaron una medicina para poder quitar eso que estaba enfrente del pic me volvieron a sacar sangre para mirar si 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 seguía trabajando ya miraron que si funcionaba otra vez pero eso fue el retraso de cuatro horas para que me volvieran a poder la la quimioterapia y ya terminamos con la quimioterapia que fue mi quinto día este si terminé con asco pero ya mañana me voy a la casa y es que tengo que estar en el hospital día y noche para que me hidrate en el cuerpo porque la medicina que me están dando es muy fuerte la medicina que me ponen para los náuseas me marea mucho casi todo el día estoy dormida y de comer pues como les digo mi hijo me trajo una una sopita de brócoli de panera y me trajo un pedacito de pan y traté a ver si se me quedaba ya lo que hice es comer poco a poco porque ya tenía dos días comiendo puro líquido pero bendito sea Dios ya mañana me voy a la casa Dios dirá que pase después hoy es mi último día de bueno ayer fue mi último día de de quimioterapia ahora me van a dejar salir a la casa nada más que están esperando a ponerme una inyección que tienen que ponerme después de de 24 horas de que me pusieron la quimo ahora amanecí con mucho asco con mucha no me sentía bien del estómago me tuvieron que volver a dar medicina no he podido comer nada más que una nieve porque es lo único que siento que me cae al estómago y es si he estado dormida todo el día ya me dieron medicina para irme para la casa ya nada más estoy esperando que me pongan la inyección y y esperar en la casa a ver cómo me siento pero ya terminé mi primera semana de quimo de lunes a viernes y ahora sí para mi casita esperemos que esta vez me vaya bien que todo salga bien en el nombre sea de Dios